Sonido Norte Sonido Norte Que se vengan los bailarines, que se vengan los bailarines porque enganchamos Arrancó la fiesta, arrancó la fiesta señoras y señores Bienvenidos a la bailanta, bienvenidos a la fiesta señoras y señores Vamos todos, vamos todos a la pista, a la pista, vamos, vamos En el comienzo de la bailanta, ahí está José Albornoz, Sintaroba Venga arribándose a la pista, amigo Saque a bailar a la dama, vamos, vamos Porque está José Albornoz, comenzando a alegrar corazones El teléfono El teléfono El teléfono Venga, 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 venga Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a todos, familias Comenzamos, comenzamos, comenzamos a bailar, comenzamos a bailar Porque José Albornoz sigue enganchando ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Así se baila, así se baila! ¡Así se baila, así se baila! ¡En el teléfono, José Albornoz! ¡A pista llena, a pista llena, tiene que ser! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Buenas noches a la gente de Quibchal! ¡Los amigos de Joaquín de González! ¡Hermanos salteños! ¡Vamos, vamos! Y se armó la bailanta, se armó la bailanta ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Y se armó la bailanta, mira, se armó la joda, se armó la joda ¡Venga, venga, venga! ¡Porque vamos a seguir enganchando melodías! ¡Aquí está José Albornoz! ¡Y unito noble! ¡Vamos los bailarines! ¡Arriba a poder de música maestro! ¡Enganchalo! ¡Venga! ¡A todos esos corazoncitos locos! ¡Esos corazoncitos enamorados! Nos vamos a enamorar todos Nos vamos a poner bien románticos Dígale, dígale maestro Traigo el sentimiento pero voy adentro En lo más profundo de mi corazón Vieja de excepciones que me trajo el tiempo Y una historia negra de amadito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y más de alodón Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los cielos, loco por su amor Las leyes de la tierra gritaron mi sentencia Me dieron sin cremencia, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios ¡Esa! ¡Arriba vamos! Atuando las voces de José Albornoz Miguel y Luisito Córdoba ¡Arriba! ¡Nos enamoramos, nos enamoramos! Traigo un sentimiento pero muy adentro En lo más profundo de mi corazón Vieja de excepciones que me trajo el tiempo Y una historia negra de amadito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y más de alodón Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los cielos, loco por su amor Las leyes de la tierra gritaron sin cremencia Me dieron sin cremencia, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Lo nuevo 2020 de José Albornoz! Para todos esos corazoncitos enamorados ¡Arriba la joda! ¡Arriba la joda esta noche! Vamos a seguir enganchando melodías Porque José Albornoz está sonando en vivo ¡Dale! ¡Dale! ¡Dice! ¡Saputay! ¡Ay amor! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Buenas noches Algarrobal viejo! ¡Buenas noches Davidio! ¡Buenas noches amigos! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Se me termina la vida! ¡Ay si tú no estás! ¡Sin ti mi vida son vano! ¡Y no la quiero pensar! ¡Y si algún día me falta! ¡Mi corazón sea cielo! ¡Y si el destino se acerca! ¡No la destruya! ¡No puedo! ¡No me cambies por él! ¡No me cambies por él! ¡Sonido norte! ¡Sin ti mi vida son vano! ¡Y la vida tiene sabor ayer! ¡No me cambies por él! ¡No me cambies por él! ¡Que yo te tengo el alma y de las aves! ¡Que te entrego la piel! ¡Y no me cambies por él! ¡Arriba los bailarines! ¡Los amigos de Tucumán! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todos! ¡Buenos! ¡Está sobrando José Arrornos en vivo! ¡Sanjuda Tadeo! ¡Y la de Arroba Vivejo esta noche! ¡Cántalo todo! Siempre te veo sufrir Cuando me hablas de él Porque yo soy tu amigo Siempre me gustaste Tú lo sabes muy bien Y si algún día me falta Mi corazón sea cielo Y si el destino se acerca No la destruya No puedo No me cambies por él No me cambies por él Y mis días son vanos Y la vida tiene sabor ayer No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes Él te entregó la miel Sigue la banda Sigue la banda ¡Arriba! Los encachaditos Y José Albornoz El talentoso Para todos Para todos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, bajón! ¡Arriba, bajón! ¡Arriba, bajón! ¡Arriba, bajón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a seguir Alegrando, corazones! Porque sigue José Albornoz Y canchamos melodías ¡Juego! Y que siga La fiesta ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Para los tangos Que están tomando La cerveza ¡Ahí está el saludo! ¡Vamos, Miguel Estarache! ¡Los enamorados! ¡Arriba, bajón! ¡Arriba, bajón! Para la señora Cristina Montenegro Para la Romina y Nadia Un saludo grandote para ustedes Muchas gracias Por el recibimiento Y la atención Para usted, doña Cristina Y toda su familia ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Buenas noches Bienvenidos Bienvenidos a la fiesta Esta noche ¡Qué lindo se armó La bailanta! ¡Qué lindo se armó La joda Tradicionales San Judas Tadeo En Algarrobal Viejo una vez más Lo convoca Al talentoso José Albornoz Por supuesto Para todos los amigos Para todos los bailarines Gente de Joaquín Me González El quebrachal Bueno La gente amiga De Santiago La gente de Tucumán El saludo grandote Saludos para ustedes Y muchas gracias Muchas gracias Por llegar Y disfrutar Y disfrutar Un año más En las tradicionales De San Judas Tadeo Y ya también Ahí están Los demás artistas Que van a estar Ahí está Chiquino Y Sobando Allá está El Rey Y Pazdor Luna Ya están todos los músicos Además El Rafa Luna También Está el talentoso José Albornoz Y le vamos a seguir Regalando melodías Para que siga bailando Y esto dice ¡Vamos! Subamos, subamos, subamos Parejas de sanancia ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sigamos bailando Sigamos bailando Para el amigo Tincho Y Álvaro Pérez ¡Veita, veita! Llenamos la pista Llenamos la pista De Bajarines ¡Venga, venga, venga! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! Para el amigo Franco ¡Aguante, salta, capital! ¡Venta, venta! Nuestros hermanos salteños ¡Sí, señor! Bienvenidos A las tradiciones De San Judas Tadeo Adentro ¡Vamos, vamos! ¡Aguante, el quebracial! ¡Sí, señor! ¡Ven, también! Así se baila Así se baila Así se baila Aquí está José Alvernos Esparramando melodías Esta noche del Garrobal viejo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así se baila Dale que la petiza Está con ganas de bailar Esta noche, señor ¡Vamos, vamos! El que afloja Pierde esta noche, tío ¡Vamos! Hay que transpirar La camiseta, muchachos ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos a alegrarnos! ¡Vamos a alegrarnos! ¡Qué sonido esta noche, señoras y señores! ¡Sonido norte! ¡Charata, chaco! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy bailando en vivo para que ustedes lo puedan disfrutar en las redes sociales ¡Sonido norte una vez más! ¡Esta junta está vivo! ¡Vamos, vamos! Porque José Albornoz llegó ¡Vamos a bailar todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar todos! ¡Arriba todos! ¡Vamos a enganchar! ¡Vamos a enganchar! ¡Chapamé esta noche, José! ¡Para que lo bailen todos! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuántos bailarines tenemos! ¡Cuántos bailarines tenemos! ¡Queremos ver más! ¡Queremos ver más! ¡Así se baila, así se baila! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Porque José Albornoz sigue sonando en vivo! ¡Y esto dice! ¡Oh! ¡Y el grito! ¡Y me duele el alma, amor! ¡Y cantamos, cantamos, cantamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Esta! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos! Me duele el alma, si no estás conmigo Y aún no en silencio, y ese es mi castigo Le pido adiós al cielo y las estrellas Que no me aleje nunca más de ellas ¡Dice! Y por la noche, lloro en silencio Es amargura, desejo el amor Ya no consigo calmar mis penas Entretiando, desejo el amor Y por la noche, lloro en silencio Es amargura, desejo el amor Ya no consigo calmar mis penas Entretiando, desejo el amor ¡Arriba! Los enamorados, los enamorados, los enamorados Arriba la joda esta noche Arriba la joda esta noche La roba lo dejó Le vamos a cantar todos Sonido norte Me duele el alma si no estás conmigo, llamo en silencio y ese es mi cantigo. Le pido adiós al cielo y las estrellas, que no me aleje nunca más de ella. Y por las noches lloro en silencio, esa amargura que se cree el amor. Ya no consigo calmar mis penas, entre que llanto me secró el amor. Qué lindo verlos, contentos, qué lindo verlos divertirlos a todos. ¿A dónde están los chacos? ¡Se paren esas mujeres! ¡Vamos! ¡Que revienten, muertes, colgaderas esta noche, chacos! ¡Norte José Aguardo, sigue! ¡Víganos! ¡Arriba! ¡Vamos los bailarines! ¡Qué lindo verlos divertidos a todos, eh! ¡Se vuelve talentoso José Albornoz! ¡Para hacernos bailar a todos! ¡Arriba la coña! ¡Arriba todos! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Chaco! ¡Ahí lo va, se va el hermano! ¡Vamos pidiendo un permiso el chaco por el medio! ¡Ahí está José Albornoz, alegrando corazones! ¡Viene el Garlobal viejo, señores! ¡Una vez más! ¡Bailamos, bailamos! ¡Ahora Juanito Campos, que lo bailes de anoche! ¡Porque enganchamos Chavame José! ¡Ahora todos los bailarines! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora Estela Campos, el saludo de la Torte! ¡Y parte de la Banda del Talentoso para ustedes! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar todos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Baila! ¡Muy bien! ¡Aplauso, aplauso para los bailarines! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar bailando el estilo José Albornoz, el talentoso! ¡Una vez más hemos llegado acá al Algarrobal viejo! ¡Qué lindo! ¡Ven cuántos amigos! ¡Ven cuánta gente de distintos lugares! ¡Ven cuántos amigos de la República Argentina que se han llegado a bailar esta noche en las tradicionales de San Cudas Tadeo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo para nosotros verlos contentos a todos! ¡Venlos contentos, venlos divertidos! ¡Ven! ¡Pasando una noche, una fiesta en familia! ¡Divirtiéndose a lo grande, por supuesto! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! ¡Porque está José Albornoz esta noche para seguir regalando melodías! ¡Van a seguir regalando Chababé! ¡Y esto dice! ¡Vamos! ¡Para no parar de bailar, para no parar de bailar, señores! ¡Por el permiso de usted, el rey santiadeño Pastor! ¡Esta es una melodía impulsada por el talentoso José Albornoz! ¡Para que lo disfruten, para que lo disfruten todos! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos para Fidel García y Cristian Tebe, del Algaragual Viejo! ¡Esta! ¡Ven a lechando! Los santos bonques, tíos grandes, y cantos de Algodón Al Chaco ha ido secando, queriendo vivir mejor Aquí a ellos, en el Chaco, muchos allí se quedaron, trabajando de peón Sus hijos, allí nacieron, en ese lugar de ensueño De una madre chaqueña, y de un padre santiagueño Para el abrigo, José Sicto, el saludo grandote para usted El maestro, la gente del Quebranchal ¡Sigue, sigue la banda! ¡Vámonos bailarines, vámonos bailarines! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Para mi amigo Jorguito Benillane! ¡Glorosita del Pastor! ¡Para usted, buen maestro, el maestro! ¡Para usted, buen caso! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Chaco, bailarines! ¡Vámonos, Chaco, bailarines! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Vámonos, Chaco, bailarines! ¡Vámonos, Chaco, bailarines! ¡Vámonos, Chaco, bailarines! Si hasta todo lo puede hablar Hay pase que le entre De las nietas del hogar Cuando se oye a besar los perros Y vince la oración Hay temor en los paisanos Porque dicen que el cuendero Se convierte en lo visor Arrubale el sapo caído a Cristian Se le sapo cae hermano Arrubale el sapo caído a Cristian Arrubale el sapo caído a Cristian Así se baila Santiago querido Vamos todos, vamos todos Y está el talentoso José Albert No sonante en vivo Vamos a seguir regalando melodías Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Subamos pareja Subamos pareja Subamos pareja Vamos, vamos Hay que transpirar la camiseta Los chacos de Sonido Norte Ya pueden bailar los chacos Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Y en la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Y en el cantito Y en el rancho paisano Que se mara encontrarás Con la de cintia Arranos Esta rotumbre criosa O jamás quedó Más de dulce, más de tortilla, chamanes y chacanera Aquí está el talentoso José Albuernos Enganchámonos y vamos a seguir dejando más melodías Porque José Albuernos sigue, sigue sonando en vivo para vos ¡Vaya amor! Y cantamos, cantamos, cantamos al estilo José Albuernos Sonido Norte Corazoncitos locos José Albuernos Es una tarde muy triste amor Es una tarde lluviosa Es otra tarde que lloro por vos Y recuerdo muchas cosas ¿Quién sabe mi vida por dónde andará en la mano de otro hombre? Yo estoy aquí triste y de soledad, solo repito tu nombre ¡Hasta todos! ¡Qué triste son tus recuerdos amor! ¡Qué triste es mi pasado! ¡Ay qué tristeza es la soledad, qué triste no ser amado Solo me quedan recuerdos de ti, son los que me están matando Como quisiera volver a empezar Y nunca más un fracaso ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Reganchamos! ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan todos! ¡Vamos Chaguitos, vamos Chaguitos de noche! Al orilla del salado en la preciosa Lidera Estable de González, un criollo sin igual Es amable y servicial y amigo de confianza Vive en Chañabajara, en mi provincia natal ¡Sapucay! ¡Arriba el sapucay, hermano! ¡Enganchamos, enganchamos melodías! ¡Para todos los bailarines, para todos esos corazoncitos enamorados! ¡Arriba! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Muchas gracias por bailar! ¡Muchas gracias a la gente de la comisión de San Cudas Tadeo! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Splash y sonido del arte! ¡El abrazo grandante para ustedes! ¡Arriba! ¡Llegamos a nuestras penaciones! ¡El talentoso facial gordos! ¡Arriba! ¡Así se va el hermano! ¡Arriba un poquito más! ¡Que sienta el calor! ¡Por eso nos vamos, José! ¡Muchas gracias! ¡Arriba todos! ¡Llegale la bailanta! ¡Llegale la bailanta! ¡Están asciendos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡La gente de Los Rosales! ¡Los amigos del Vallecito! ¡Saludos! ¡Epa, joda, meta, joda esta noche, Chaco! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque llegó una vez más José Albornoz y toda la banda ¡Muchas gracias a todos! ¡Hasta otra oportunidad, familia! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!